En ese sentido también se prepara Rosario Central, Martín, Gaby, con el Kili, con hombres de experiencia. Uno de ellos fue Bottinelli, va por más, va por más hombres y por más nombres, en este caso el Kili. Pero escuchemos las primeras sensaciones de Bottinelli, que mañana hablará también en conferencia de prensa. Me llamó el Kili, comentándome que quería contar conmigo, lo que estaba buscando en un central que le aportara al equipo. Y bueno, la verdad que me ilusionó mucho el tema del proyecto, del desafío, de que se venía para adelante para la institución. Y bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo y firmar un contrato en el cual hoy estoy muy contento y muy feliz de estar acá. Sí, él es muy pasional y te transmite toda la energía que tiene. Los chicos me habían dicho que iba a venir a un club, que me iba a enamorar, que la gente era muy apasionada, que exigía mucho y que era hermoso jugar con el gigante lleno. Siempre venir a central es una parada muy brava, los equipos son muy intensos, la gente lo hace, lo multiplica esa intensidad del equipo. Y siempre ha sido competitivo, un equipo que era difícil venir a Rosario y llevarse algo. La verdad que eso era lo que uno tenía desde afuera de central. Hasta ahí la palabra entonces de Jonathan Bottinelli, Martín Gaby, una flamante incorporación de Rosario Central que insistimos va por más.